En el próximo programa de Rojo y Negro Televisión vamos a hablar de economía colaborativa. Nombre este elegido a propósito para darle un aire social a algo que es un invento del capitalismo que nada tiene que ver con los verdaderos modelos económicos sociales. El próximo martes 8 de mayo a las 21 horas en directo desde la TDT de Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en nuestra web rojonegrotv.org. ¡Te esperamos!